¡Hola a todos! Gracias por ver el videoblog. Bueno, pues terminó la jornada y la gran noticia es que falló el Barça. Pinchó el líder en Sevilla. Un resultado que presumíamos posible ante un equipo tan rocoso como el Sevilla. Pero que es sorprendente cómo se produjo. Porque vimos a un Barça durante media hora jugar maravillosamente al fútbol. Parecía el Barça de la mejor época de Guardiola. La posesión, tocando rápido, presionando al Sevilla y creando ocasiones de gol. Se pusieron 0-2. Aquello parecía coser y cantar, pero llegó el gol de Vanega y cambió el escenario. No se vio un buen Barça en la segunda parte y al final empate. El Madrid recortó dos puntos porque el Madrid ganó con solvencia y con facilidad, como se presumía, al Eibar. Y el panorama de la Liga es distinto. Los de Ancelotti parece que siguen creciendo. Al Barça ya veremos si este resultado le provoca dudas. En cualquier caso, todo lo que sucedió en esta jornada y lo que vaya a suceder en la próxima, se puede ver alterado por la Champions, que ya están aquí los cuartos de final y tenemos dos partidazos. El miércoles, perdón, primero el martes en el Calderón, Atlético de Madrid-Real Madrid. El Atlético de Madrid, en su pelea por el tercer puesto y sin estar en un gran momento de forma, sacó un empate en Málaga. Y se ve que el equipo del Cholo físicamente no es lo que era. No domina los partidos, no es un equipo tan seguro, recibe goles, recibe ocasiones. Pero yo creo que el equipo del Cholo Simeone va a cambiar, va a mutar de nuevo en la Champions ante el Real Madrid. Vamos a ver cómo sale el equipo del Cholo en el Calderón. Y vamos a ver cómo se presenta el equipo de Ancelotti en el Calderón. Porque, recuerdo, van seis veces esta temporada en la que se han enfrentado ambos equipos y en ninguna los de Ancelotti le han metido mano al Atlético de Madrid. Cuatro victorias rojiblancas y dos empates. En todos esos partidos, Ancelotti fue fiel a su esquema. 4-3-3. ¿Cambiará algo a la séptima? Porque si en esta ocasión el Real Madrid tampoco supera al Atlético de Madrid y cae eliminado en cuartos de final de la Champions, el futuro de Ancelotti puede peligrar. ¿Apostará por el 4-3-3 con Bale? ¿Meterá un centrocampista más? Es una de las grandes preguntas de la semana. En cualquier caso, la igualdad de los dos equipos parece tal ahora mismo que quizá esto no se resuelva hasta el partido de vuelta. Y el miércoles juega el Barça de Luis Enrique en París ante el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que tiene numerosísimas bajas y el Barça, a pesar del pinchazo en Sevilla, sigue siendo el gran favorito de la eliminatoria. Dependiendo de cómo vayan estas dos eliminatorias de cuartos de final, ya veremos cómo llegan al resto de la liga los dos grandes favoritos, el Madrid y el Barça. Porque el Barça la próxima jornada tiene un partido complicado ante el Valencia, que está peleando por meterse en Champions y está en una dinámica positiva, como en Sevilla. Más allá de la lucha por el título, nos esperan unas jornadas finales impresionantes en la lucha por la Champions, con el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Valencia, luchando por las dos posiciones, la tercera y la cuarta. Y por la parte de abajo, pues, deja un resultado significativo, sobre todo la jornada. La derrota del Córdoba ante el Elche, que casi casi sentencia al equipo córdobés en su descenso a la segunda división. Lo tienen francamente imposible. El resto tendrá que seguir peleando y lo contaremos en carrusel. Pero lo primero del carrusel es el martes. A las siete y media empezamos a contar todo lo que pase en los alrededores del Calderón, donde llega el primer partido de los cuartos de final de la Champions. Atlético de Madrid, Real Madrid. Vuelve la Champions al Manzanares y lo tendrá que cantar el mítico Manolete. Os esperamos.